Vámonos al ámbito internacional, un skater pudo perder la vida al realizar una osada maniobra. Gran susto se llevó este aficionado al skateboard cuando trataba de hacer una osada pirueta con fuego. Como se ve, el joven que graba a su compañero pretende subir la intensidad del acto, pero algo sale mal. El joven corre al verse envuelto en llamas y trata de sacarse el pantalón lo más rápido posible. Su peligrosa hazaña le costó una seria quemadura que pudo ser mucho mayor.